¡A ver cuánta gente se mete, a ver cuánta gente se mete! ¡Hola, pringos! ¡Eos apetece discutir! ¡Eos apetece discutir! ¡A ver cuánta gente se mete! ¡Eh, qué pasó el caballo, salud! ¡Preparados para la discusión! ¡Ese pepino está un tío sano! ¡Hombre, creo que soy sano! ¡Hombre, creo que soy sano! ¡Esto es un tío, ahí la flor! ¡Ese, qué tal! ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal? 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 ¿Tú sabes cómo me llamo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Tápate la cara orco?